El Consejo Constructivo Profesionales y voluntarios cuyo trabajo diario contribuye a la consolidación de un eficaz sistema de protección y asistencia ciudadana en Castilla y León, garantizando el orden y la convivencia, la seguridad pública y una respuesta activa y una respuesta rápida y acorde a las situaciones de especial dificultad que puedan producirse. En definitiva, una sociedad cada vez más segura y más y mejor atendida. El Consejo Constructivo